La escena del rock chileno, no solamente en San Miguel, en un montón de partes, tiene mucha diversidad de estilos, hay muchas bandas haciendo trabajo muy bueno y lo que justamente falta son espacios, y que la Cava de San Miguel se transforme en un nuevo espacio, en una comuna que históricamente ha tenido excelentes espacios para el rock y que han ido desapareciendo. De aquí a unos poquitos años se va a ver mucha creatividad dentro de la escena del rock chileno. En esta comuna están dadas, se puede decir, las condiciones para desarrollar buenos trabajos. Hay un área de cultura trabajando, hay espacios, hay parques, hay todavía zonas, espacios públicos que se pueden utilizar para desarrollar trabajos artísticos. El Facebook oficial del Centro Cultural, nosotros siempre como que estamos atentos a lo que va subiendo las entidades culturales de diferentes comunes, entonces ahí no entramos al festival y al tiro empezamos a llamar para verla. Una amiga pasó por afuera, me dio el dato y vinimos a preguntar y ahí nos inscribimos. Caminando por aquí, por la Gran Avenida, había un cartel bien grande así, y del concurso de Rock Joven y como que nos motivamos al tiro. Y un primo también nos informó sobre todo. Bueno, yo soy de acá, de la comuna, estoy siempre como rondando por acá, así que vi el aviso de que había un festival, tengo una banda y dije ya, voy a participar. Bueno, muy contenta que se estén tomando estas iniciativas, que ojalá se tomen en todas las comunas, o sea, ojalá esto pudiera ser compartido entre las comunas, formar como un puente de integración de las nuevas generaciones que han salido y que son muy buenas. Hay muchos grupos buenos. El Festival de San Miguel Rock Joven comienza con la idea de que en San Miguel vienen muchas bandas de rock que antiguamente son legendarias en la historia del rock chileno. y nosotros pensamos de que también hoy hay muchas bandas de jóvenes en los colegios y que necesitan espacio, necesitan reencontrarse. Y nosotros consideramos de que este era un buen momento de facilitar la cava, abrir las puertas y construir este festival de San Miguel Rock Joven. Lo más importante es relacionarnos con las bandas de la comuna, de que todos nos movemos dentro del mismo medio y generar contacto y hacer lo que más nos gusta, que es tocar, que es la música. Es una iniciativa muy buena, que de hecho se debería difundir mucho más para las próximas veces, porque yo creo que dentro de San Miguel hay bandas muy buenas y hay que conocerlas, porque la idea acá es hacer redes, hacer contactos y tirar para arriba la música independiente de San Miguel. Más que nada nosotros esperamos poder mostrar parte de nuestro trabajo y que la gente conozca lo que nosotros hacemos. Creo que es una buena iniciativa de parte de la comuna, de apoyar a los artistas de la comuna. Es súper bueno que se estén generando estas instancias de Nexos, bandas emergentes, que sí que es súper importante, es súper motivante y como tira para arriba a toda la música y la cultura de la comuna y del país. Este alcalde quiere que los jóvenes participen, quiere que disfruten de todas las cosas que tenemos. Contamos con iluminación, sonido bueno, buenos sonidistas como el Panchito Fuentes, que sientan que esta es su casa. Contamos con un muy buen jurado, porque tenemos a Francisco Conejera y tenemos a uno de los músicos que estuvo en Tupulto, estuvo en Los Jokers y Francisco Conejera que era el gran organizador de todos los festivales de rock que se han hecho en este país. Gente con el espíritu sano construye país, entonces yo siento que ahí hay que, en las bases, en donde están los jóvenes formándose, tiene que estar el arte presente.